Aquí encima del puente y los highways, muy bonito por acá, muchos highways y de todo bien nice, es bien grande, Houston es grandísimo, Luz vive en una región muy bonita, el centro de la ciudad cuando fuimos con Ramiro, como todo Old Town es viejo y era domingo entonces da callado, pero es una ciudad bien ocupada, bien metropolitana. Ahí está, se ven los grandes edificios y todo ahí, nada más para recordar.